Ok, bueno, vamos a ir ahora al disco que siguió ya y Paul desarmó definitivamente Wings aunque había hecho McCartney II todavía pensaba seguir con Wings tenía la idea de que era una especie de vacación, empezaba a querer tener un altercado ¿se acuerdan? o ahí, por ahí se acuerda, o ahí en el yo que lo metieron en Cannabis, en Japón y bueno, pero al final parece que quería que le produzca un disco a George Martin y George Martin le dijo, ok, yo te produzco un disco a vos, pero no Wings es hora de que Paul McCartney se ponga los pantalones largos, le dijo, o algo así así que Paul dijo, bueno, me animo, hizo un disco que fue fantástico, un disco que se llamó Tag of War y que acá alguien lo tradujo como, ¿cómo era que se llamaba? Momento culminante nada que ver nada que ver, pero bueno, igual peor que en el press tuyo le dije presionado a tocar, genial bueno, en fin bueno, vamos a hacer ahora una canción que esta también era de nuestras preferidas, creo yo, adaptado a los nube 9 este tema llamaba Wanderlust, que en realidad es el nombre del barco que tenía Paul una especie de chatecito que tendría, ¿no? no sé así un chatecito, ok bueno, una levesísima canción que es así bueno, una levesísima canción que es así un chatecito, ok y si bien, ¿vale? no sé alец el barco que tiene hecho un chatecito que,ethを sino a la levesísima un chatecito que no se�� un chatecito que.. que no, por lo tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!